Shrek es amor, Shrek es vida Shrek, eres tú, eres mi ídolo, te veo desde aquí soy un niño ¿Por qué me miras así? Es porque te caigo bien, ¿cierto? Hola, bienvenido al hotel de Shrek Vale chicos, lo que pasa es que me vine de viaje Pero necesitaba quedarme en algún lado Y encontré el hotel de uno de los ídolos de mi infancia ¿Burro? ¿Cómo piensas cuidar a tus hijos si estás en la pared? La dragona se va a enojar contigo, eh Ey, miren estos diseños Parecen cabezas demoníacas Ok, el señor Shrek Uy, está haciéndome, wey Me dijo que había una habitación vacía en el segundo piso Creo que esta no es Vale, debe ser esta Ventilación, una cama bastante ordenada Y un estante ¿Qué más se le puede pedir a Shrek? ¿Necesito ir al toilet? ¿Quieres ver a Skibbidi Toilet antes de dormir? Esta máquina expendedora que solamente tiene una pegatina Vale, vamos a enfrentarnos al Skibbidi Toilet Ey, ¿Quién está adentro? Ya lleva media hora ahí Deja de chaquetear Si ese no es el baño, entonces... ¿Dónde está? Mua Si la dragona no lo quiere, me lo quedo yo ¿Dónde está el baño, señor Shrek? En el primer piso a tu izquierda Ok Uy El baño es más grande que toda mi habitación ¡Qué gran detalle, señor Shrek! Ahora, a enfrentarnos épicamente con... Ay, gracias Lo necesitaba ¿No te vas a lavar las manos? ¡Qué rico! ¿Por qué te muerdes el labio al verme? Ay, Shrek ¿Será que...? ¡No! ¡Tienes esposa! Me da igual que hagas el mewin perfecto Jujín de la noche 1 Se supone que tenemos que resistir 5 noches aquí Y por cada noche se va a hacer más complicado También pasa que necesito chamba Y Shrek, ¿qué es tan amable? Me está ofreciendo limpiar su trasero A cambio de unos cuantos billetes ¿Qué? 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 ¡Qué rico! Tenemos que ir a recoger las cosas en el segundo piso Me dijo que estaban arriba las cosas que necesitaba para limpiar Aquí está Unas cuantas cajas ¿Tengo que ordenarlas o...? ¿Por qué tantas armas? ¡Serán de Lord Fargo! ¡Uy! Si tengo un arma En un juego en el que tengo que pasar 5 noches con Shrek ¿Significa que vamos a cocinar? ¡Mire, señor Shrek! ¡Lo que encontré! ¿Qué? ¡Ay! ¡Que lo que viste! ¡No! Mi ídolo después era un niño ¡Se lo juro que no fue intencional! ¡Yo venía a mostrarle las cosas! ¡Encontré una salida secreta y me salvé! ¿Qué clase de juego retrasado es este? ¿En qué punto destruir al niño lo de tu infancia es haber ganado el juego? ¡Repito! Ok, el señor Shrek me pidió que le suba las cajas Así que eso voy a hacer Una aquí Otra ¡Acabe! Señor Shrek Debe estar muy orgulloso de mí, ¿cierto? ¡No! Ok, me mandó a dormir y me pagará mañana Ay, pero necesito ir al baño primero Este tipo le encanta cagar en las noches, ¿cierto? Ay, qué tipo tan asqueroso ¿Quién se puede poner literalmente a hacer su...? Ahora sí me siento mejor ¿Señor Shrek? ¿Quién me va a dar la plata por la chamba? ¿Cómo dormiste anoche? Ah, todo bien Soñé con usted Siempre parece, hasta en mis sueños Vale, me pidió que ahora vaya arriba Y agarre la escoba que estaba ahí Y con eso limpie el baño No pasa nada, señor Shrek Aunque no debería mandarme a hacer estas cosas Soy un huésped de su hotel No un empleado Pero por usted Todo lo que desee, señor ¿Saben a qué me recuerda esto? A la animación esta de Shrek es amor y Shrek es vida No la busquen, por favor No lo hagan Si valoran su sanidad mental ¿Señor? ¡Me dejó la llave del hotel! ¡Qué lindo! ¡Confía en mí! ¡Me estoy haciendo amigo de mi ídolo de la infancia! Vale, y me voy a dormir Corre y no mires detrás de ti ¡Me acabo de dar escalofríos! ¡Señor Shrek, salveme! ¿Por qué no quieres que mire detrás de mí? Tengo que correr a los brazos de Shrek Algo me está persiguiendo y no sé lo que es Ah, fue un sueño ¡Señor Shrek! ¡Tuve una pesadilla de nuevo! ¡Ayúdeme! ¡Está despierto! ¿A dónde fuiste luego de pelear contra el esquivito? ¡Tuve que hacer algo! Vale, tuve que hacer algo Pero me agradece por haber limpiado ¿Ah? Este letrero no estaba aquí ¿Cómo se preocupa por mi seguridad? Ok, noche 4 ¡Ay! ¿Por qué me mira así? Es porque no le escribían el excusado, ¿cierto? Le eché de la culpa al esquivitoilet Ah, está enojado porque las luces están fallando Ya estaba a punto de tirarme de la ventana Porque le fallé al ídolo de mi infancia Me pidió que de nuevo agarre la escoba Y que vuelva a limpiar el baño ¿Quién es el que lo deja tan sucio? ¡Ay! ¡Fiona! ¿Qué te pasó? ¿Y por qué hay un tipo encima de tu menstruación? Tengo que salir de aquí ¿Cómo que salir de aquí? ¡Limpia eso! El Amos Shrek te mandó a baño ¡No se enoje contigo! ¡Yo no dejé el baño sucio! ¡Fue Fiona! Dice que nos dejará ir Si recolectamos 40 cebollas para él ¡Tengo un minuto! ¡Un minuto para recolectar 40 cebollas! ¡Todo por usted, Shrek! ¡Todo por usted, todo por usted! Reconectemos cebollas en las falafras Así de cuando también veremos como esquivitoilet Vale, vale, vale Otra cebollas por aquí Eh, mest, 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 mest 많이 Por aquí seguramente hay otra Genial ¡Otra cebolla! ¡Rápido! ¡No, no! ¡Me di la vuelta! Cebollas, cebollas ¡Se acaba el tiempo! Uno Dos Cinco Cuatro Tres Dos ¡Uno! ¡Se acaba el tiempo! ¡¿Qué?! ¡Señor Shrek, le fallé! No, señor, ¿qué haces buscándome? Estoy enojado porque no recoliste la cuarenta cebolla, ¿cierto? Lo siento, señor ¿Me falta una? ¿Me falta una? ¡Toda ya! ¡No sobrevivimos a Shrek! ¡Ay, yo lo que hijo de eso! ¡Madre! Vale, ¿qué aprendimos hoy? ¡No confíes en tus ídolos! Y mucho menos si es un ogro gigante que come humanos Sin más que decirse me cuidan Cracks, adiós